Al inicio, al arranque de obra de aquí de la colonia Almendros, como él comentó, esta colonia beneficiará a 221 familias y a más de 3.000 personas que pasan por aquí, que habitan, que llegan, que transitan por esta calle, entonces es una obra que va a beneficiar a mucha gente y que bueno, así como hoy, van a seguir dándose inauguraciones a lo largo de este mes, porque han sido arranques que van a beneficiar a mucha gente y estamos apoyando, nosotros venimos aquí a acompañarlo, porque siempre hay necesidades, los vecinos se acercan, ahorita acabo de atender a una niña que tiene un retraso, que tiene unos problemas psicomotores, entonces vamos a darle atención, ayudarle con su rehabilitación para que sea atendida lo antes posible, también se acercan a pedir apoyo con los útiles escolares, ya que se va a dar inicio al regreso de clases, las mamás se acercan a pedir apoyo para el inicio de clases de sus hijos, entonces pues estamos muy al pendiente junto con el alcalde trabajando de la mano. ¿Cuál ha sido la demanda para que los niños se incorporen a los Cádiz? Sí, también ahorita se acaban de acercar, una señora me está pidiendo una beca para un Cádiz, el Cádiz Coachacualcos, y sí ha sido una gran demanda, allí nos llegan diariamente personas que nos apoyan, pero nosotros para eso tenemos que hacer un estudio socioeconómico y las personas que realmente lo necesiten, que ya sea de alguna colonia vulnerable, que tenga muchos hijos y que no pueda pagarle, o que no sean jefas de familia, que sacan adelante a sus hijos, esas son prioridades. Estamos haciendo un estudio para ayudar realmente a los que más lo necesitan. ¿En ese sentido ya se encuentran llenos en su máximo total los Cádiz o cómo se encuentran? Ya estamos en algunos Cádiz, ya tenemos todo, el cupo ya está lleno, pero podemos, tenemos son 60 y 70 Cádiz y Cádiz que están en Coachacualcos, entonces podemos ayudarlos ya si está lleno. Por ejemplo, el Eva Sama no es de los más solicitados, es el que al día de hoy ya está casi en su cupo, ya no hay espacio, pero podemos ayudaros a entrar a otros Cádiz, a ayudarles a tener una beca, a los que más lo necesitan. ¿En realidad cuántos que aquí van a ingresar a eso? Más cerca de 3.000, son los que van a ingresar, los 1.800 niños son los que se graduaron y son los espacios que quedaron libres y son los que van a volver a entrar en este inicio de clases. Gracias.